¿Qué es Milton y los románticos? ¿Qué es Milton y los románticos? Es continuo, pero en realidad la cultura occidental toma más que simplemente los griegos, o sea, es una combinación entre el pensamiento del mundo grecorromano, la estructura social, jurídica del mundo de los germanos y el cristianismo, y eso es nuestra cultura. Pero lo que nosotros heredamos de los griegos, que es tremendamente importante para comprender el cambio cultural que se va a producir aquí, es la idea de que la verdad existe. Y no solo que la verdad existe, sino que la verdad se puede alcanzar. Y agreguemosle que cuando a esto se le agrega el componente del cristianismo, eso se va a decir, la verdad existe, se llama Dios y se puede alcanzar. Y de alguna manera todo el periodo medieval, hasta en el fondo incluso, incluida en el fondo el llamado Renacimiento, tenemos esta certeza de que se puede llegar a Dios. La única diferencia es que después del siglo XIV, antes se pensaba que se podía llegar a Dios por la fe y por la razón, y desde el siglo XIV en adelante se va a negar la razón y se va a considerar que lo único que permite llegar a Dios es la fe. Y ese fideísmo, sin en el fondo la razón que lo acompaña, es lo que nos lleva a la reforma. O sea, la reforma sucede cuando la fe queda a nivel de la opinión, cuando estaba con la razón de la mano, no había en el fondo esa apertura, y con esa apertura se va a producir esta escisión. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque efectivamente esa división de la fe, por una parte, pero además no solo la división de la fe, sino que aquí hay otros componentes históricos que son importantes tenerlos en cuenta para poder abordar este tema. Hay que tener en cuenta que la peste negra, que mata a un tercio de la población, va a generar, posterior a la peste, varias consecuencias. Una consecuencia inmediata económica es que se muere un tercio de la población y por lo tanto después de la peste va a haber un auge económico. Y es súper simple. La torta es de este porte. Se la dividían entre los que eran. Se murió un tercio. La tajada que le toca a cada uno va a ser más grande. Es súper simple. Y no solo eso, sino que si mueren mucha gente en todos los ámbitos, los salarios reales, en el fondo, lo que la oferta laboral va a bajar. Y si baja la oferta, ya hay demanda, suben los precios. Entonces, en el fondo la gente va a empezar a ganar más, mucha gente va a heredar grandes fortunas, y eso explica el auge del llamado económico y el lujo del llamado renacimiento. Pero además de este colateral económico, que es importante para comprender, porque no es menor que haya dinero circulante y abundante, porque eso va a generar nuevas necesidades. Las necesidades surgen cuando uno tiene resueltas las necesidades primeras. O sea, si uno no tiene resueltas las necesidades primeras, no necesita más. La cultura siempre aparece fuerte cuando la economía está arriba. Pero lo otro que va a suceder es que se va a morir también gente en todos los ámbitos y también se van a morir los monjes que copian los libros y esto va a llevar a que, posterior a la peste, vamos a tener la invención, por ejemplo, de la imprenta. Entonces, la combinación de la imprenta con la reforma, porque una cosa es que haya una tecnología disponible para poder producir más cantidad de libros. Pero efectivamente, la mayoría de la gente que habitaba el mundo no leía. Por lo tanto, ¿cuánta realmente demanda por libros podía haber? Bueno, los que leían. Pero cuando viene la reforma, la reforma llama a la libre interpretación de las escrituras. Y la libre interpretación de las escrituras implica que todos tenemos que leer, porque al menos tenéis que leer la Biblia. Ahora, si lees la Biblia, puedes leer cualquier cosa. Y entonces, esta combinación de libros disponibles con gente leyendo va a generar un auge, una revolución en las ideas que va a llevar al racionalismo. Y el racionalismo va a confiar en la razón, por supuesto, pero el racionalismo además va a cambiar la visión del mundo. O sea, esa idea de que Dios era lo más importante, el hombre era lo segundo, el mundo era lo tercero, se va a dar vuelta. La idea de que es el hombre ahora el que posee la razón, el que crea la realidad. O sea, Descartes dice, pienso luego existo. Eso significa que yo poseo la razón, que yo soy el que creo la realidad. Y que por lo tanto, yo, que me doy cuenta que yo soy, después de que me di cuenta de que yo soy, me doy cuenta también que Dios es. O sea, Dios es un criterio de certeza. Entonces, por eso se da vuelta realmente. Aquí hay un antropocentrismo real. ¿Y por qué Milton lo voy a insertar en este contexto? Porque efectivamente Milton va a escribir en este periodo y para mucho, sobre todo en literatura inglesa, es considerado tan grande como Shakespeare. Ojo, lo que pasa es que no escribe tanto como Shakespeare, pero sí va a ser tremendamente emblemático. Porque Milton va a escribir una obra, un poema de hecho, que se llama El paraíso perdido. En que efectivamente se va a enfocar en este drama, que no es menor el drama, de El paraíso, Adán y Eva viviendo en El paraíso, felices, ¿no es cierto? En la tentación aparece el tercer personaje, que es la serpiente que tiene nombre, se llama Lilith. Y Lilith va a tentar, ¿no es cierto? Y ya sabemos la historia. Todos sabemos qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Lilith va a tentar a Adán, ¿no es cierto? O sea, a Eva primero, y Eva a su vez va a decirle a Adán, y Adán no va a saber decir que no, básicamente es eso, ¿ya? Y van a ser expulsados del paraíso. Entonces, hay que entender que esta idea de la expulsión del paraíso, en un momento en que la certeza ya no se tiene tan clara, ¿ya? Que hemos perdido de alguna manera a ese Dios certero y constante, porque la consecuencia del racionalismo va a ser que dije que era antropocentrista, sí, pero eso va a significar también que esta gente todavía son creyentes, ellos creen que Dios creó el mundo, sí, por supuesto, pero que después se fue. El mundo funciona solo. Entonces, estamos abandonados. O sea, hay un sentimiento de abandono que además va a ir creyendo, sobre todo en el siglo XIX. Milton es anterior y obviamente que él responde a ese minuto, pero ¿por qué para los románticos Milton va a ser tan importante? Porque esta idea de que Dios nos abandonó va a ir creciendo, hay que entender qué sucede en el siglo XIX. En el siglo XIX nosotros vamos a tener otros cambios mayores aún. Es más, una vez que tenemos el racionalismo andando fuerte, la confianza en el hombre, va a aparecer, por ejemplo, un Immanuel Kant. Y Immanuel Kant va a decir, miren, les tengo una mala noticia. La verdad puede que exista. Acuérdense que la creencia era la verdad existe y se puede alcanzar. Ok, la verdad puede que exista, pero lo que está claro es que no se puede alcanzar. Y entonces, eso que plantea Kant en la crítica a la razón pura, que de alguna manera establece que el conocimiento humano está limitado y que la verdad, el hombre, la silla, la mesa, incluido Dios, ojo, porque es un concepto igual, tan concepto como la mesa y la silla, no se puede alcanzar. Es probable que existan, pero no es certero. Entonces, esa incerteza que se va a crear con la filosofía kantiana va a llevar a que durante el siglo XIX, que es el que nos va a interesar principalmente a nosotros, cuando dice Chesterton que cuando el hombre deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa. Y por lo tanto, toda la filosofía, los distintos sucedáneos que van a ir apareciendo durante el siglo XIX, van a ir centrando su filosofía en un algo que lo van a convertir en un absoluto, pero que ya no es Dios. Y cada uno va a endiosar distintas cosas. Entonces, en este mundo incierto y además diverso, porque eso es lo que va a haber en el siglo XIX, el poema de Milton se va a hacer más significativo. Fuimos expulsados del paraíso por Dios. O sea, Dios no solo, Dios nos abandonó, es esa idea, porque ese sentimiento decimonónico de que ya no solamente Dios se fue al spa, que significa, era lo que teníamos en la época del racionalismo, que es esa idea de que Dios creó el mundo y se fue, ya no actúa en el mundo. En la visión anterior, Dios creó el mundo, pero además actúa en forma permanente en el mundo y eso se llama providencia divina. Entonces, ya Dios no era providente, pero en el siglo XIX va a empezar a ser ausente. Entonces, Milton, para algunos, y sobre todo, por ejemplo, para los que se van a empezar a levantar las banderas del ateísmo, se va a convertir en el ícono. Bueno, esto aquí está claro, y Dios abandonó, y entonces este concepto no solo abandonó, sino que en realidad todo es una ficción, eso es una postura. Pero otro, que creen en Dios, todavía, van a considerar que este poema es tremendo, porque efectivamente es lo que ellos sienten. Que sí, independiente de todo, puede ser que Dios creó, pero nos abandonó. Y el mundo que tenemos ahora funciona, en el fondo, a su modo. Esto es Adán y Eva, bueno, de durero, pero es la idea del ángel también. Otra cosa, el ángel caído, que era, otra vez, ¿por qué surge el mal? Bueno, y el origen, un poco, lo que nos lleva a Milton es a esta idea de no haber acogido suficientemente a Luzbel, porque Luzbel cayó, se convirtió en el demonio, porque, en rigor, porque Dios lo hizo libre. Pero esa libertad nos permite perdernos, ese es como un concepto que va a empezar a suceder. Estos dibujos, después me voy a detener más, pero estos dibujos son del Parallelos, en el fondo dibujados por Blake. Blake va a ser uno de los románticos que nos van a interesar hoy día y, efectivamente, el periodo donde más se va a ilustrar, porque Milton no ilustra demasiado en su periodo el Paraíso Perdido, pero el Paraíso Perdido se va a convertir en un ícono para esta generación de comienzos del siglo XIX y para adelante en el siglo XIX. Y Blake va a ser uno de los personajes que va a ilustrar el Paraíso Perdido. Entonces, aquí vemos la tentación, la serpiente Lilith que, además, ha tentado a su vez a Eva y ahí está el árbol de los frutos prohibidos, en fin. Entonces, evidentemente que Milton está inserto, él como autor, en este periodo, en el periodo del racionalismo, o sea, esta idea de que ahora es el hombre lo primero, tanto Descartes en Francia, pero piensen en Inglaterra tenemos a Francis Bacon. Francis Bacon llama a instaurar el imperio del hombre en el mundo, a dominar, a controlar la naturaleza, es decir, a ensalzar al hombre. Y Descartes nos define como una cosa pensante. Él era un matemático, él va a escribir la geometría, o sea, va a ser el padre de la geometría analítica, pero no solo eso, sino que hay que entender que a Descartes hay que entenderlo, lo mismo que mencionábamos antes, y a toda la ilustración que se va a producir después, digamos, de estos primeros padres del racionalismo, con la imprenta, o sea, la imprenta catapulta a Lutero. Lutero sin imprenta habría muerto como un monjecito de Wittenberg que nadie lo habría conocido. Habría muerto de viejo en su cama sin armar ninguna revolución. La revolución de Lutero es porque Lutero es el primer hombre que hace publicidad. Eso es lo que hace Lutero. Entonces, Descartes va a imprimir, va a publicar, y además va a escribir un libro ya pensando en el público general, o sea, el discurso del método va a tener un impacto porque lo va a escribir en francés, no para eruditos, sino que esto que yo propongo es para cualquier persona, para cualquier persona que quiera orientar el buen sentido. Y también va a escribir para los eruditos, la misma teoría, pero es más compleja, las meditaciones metafísicas. Lo mismo va a suceder en el caso de Francis Bacon, o sea, hay que imaginarse que tenemos la imprenta por detrás. Entonces, Francis Bacon, que además ostentaba una cantidad de títulos importantes, además de haber llegado a ser canciller de Inglaterra, o sea, no era menor, va a también tener la imprenta por detrás y estas ideas van a circular en una masa de gente ahora lectora. Por eso insisto que uno no puede comprender el siglo XIX y los cambios intelectuales, sobre todo que son muy profundos y además que va a haber mucha gente, si uno empieza a pensar en el siglo XIX, probablemente es de los siglos más pensantes. Y se debe a todas estas cosas que estamos mencionando ahora. Por eso me detengo primero en este periodo anterior y a esta masificación de las ideas. Pero además hay que tener en cuenta que este racionalismo que va a centrar y que de alguna manera va a dar vuelta a la torta y que va a poner al hombre en primer lugar, se ve que efectivamente el racionalismo es tal, hay ahora un antropocentrismo, simplemente en las manifestaciones. Si uno mira el arte, por ejemplo, el arte se centra en lo humano. El hombre ahora es lo más importante y todo lo que hace el hombre merece ser pintado. Y si hay un momento en el arte occidental que hay un real cambio, va a ser en este periodo. Pero no solo eso, si uno mira la política. La política ahora, por primera vez, va a surgir una idea que hace que nazca la política moderna. Es decir, el hombre es lo primero. Para que haya política moderna tiene que haber ese concepto, el hombre primero, el concepto de soberanía popular. Sin soberanía popular no hay política moderna. Entonces, el primer autor que habla de soberanía popular va a ser Hobbes. Y Hobbes, de alguna manera, plantea que el hombre, hay un estado de naturaleza, hay un pacto, él lo llama covenant, y hay una sociedad. Eso significa, cuando tenemos el concepto de que hay un pacto, que el poder lo tienen los hombres. Eso es la soberanía popular. En el caso de Hobbes, él considera que en el estado de naturaleza los hombres son malos y que el pacto es para poder vivir tranquilos y que, en el fondo, el estado que debe surgir, ya que los hombres son malos, son un lobo para el hombre, le quieren quitar las cosas a los otros, el estado debe ser grande y autoritario. Él es monárquico. Es bastante lógico. El señor Locke va a ser el segundo pactista que, a diferencia de su coterráneo, en el fondo, Hobbes, va a tener la idea de que en el estado de naturaleza el hombre es bueno. Bueno, pero si el hombre es bueno, ¿para qué queremos pactos? Si el pacto era porque los hombres se quitaban las cosas. No, no, no. Es que el hombre es bueno y tiene derechos, derechos anteriores al pacto que son inalienables, que nunca nadie puede pasar a llevar, que son el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Y para que esos derechos sean sagrados y garantizar la sacralidad de esos derechos, vamos a hacer un pacto. Y este pacto va a establecer un estado que va a ser pequeño. ¿Y por qué va a ser pequeño? Porque si el estado es muy grande, podría pasar a llevar los derechos. Porque para el señor Locke, el estado es menos importante, el individuo es más importante que el estado. El estado es garante del individuo. Eso es importante. Entonces, otra vez tenemos la soberanía popular. Y el señor Rousseau, que va a ser muy también importante para todo lo que es el romantismo, el señor Rousseau, que es el tercer pactista, parte igual que Locke, pero no son iguales. Básicamente son agua y aceite. Entonces, los dos dicen que el hombre era bueno. Uno dice, el primero dice que tenía derechos anteriores al pacto. Aquí dice, el hombre era bueno, pero la sociedad lo corrompe. El hombre nace, ¿no es cierto?, libre y bueno, dice el contrato social, y se lo ve por todas partes encadenado y corrupto. El hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. Básicamente lo que plantea Rousseau es que el hombre era un bon salvage, un buen salvaje. Vivía nómade, era nómade. Y vivía nómade y corría, yo siempre digo, apópele, por las praderas. Pero de pronto el hombre se sedentarizó. Y cuando se sedentarizó, empezó a acumular. La propiedad es el origen de todos los males, porque genera la desigualdad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? El hombre debe entregar su libertad, debe entregar su voluntad a un algo que es mayor que la voluntad general. Se hace un contrato social y se elige un gobierno, que debe ser grande. ¿Y por qué debe ser grande? Porque según el señor Rousseau, que el Estado es el único que puede devolver la bondad perdida. Es el único que puede redistribuir para devolver la igualdad. Porque la propiedad es el origen del mal. Entonces, de alguna manera, aquí el Estado es más importante que el individuo y la igualdad es más importante que la libertad. Y en el caso anterior, la libertad. Pero, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque vamos a hablar de la Revolución Francesa. Yo no puedo hablar de eso si no me meto acá. Y no puedo hablar de los románticos si no hablo también de la Revolución Francesa. Una cosa me lleva a la otra. Entonces, efectivamente, también Rousseau va a tener una pata en educación que aquí es considerado por muchos el primer romántico. El romanticismo va a tener una mirada distinta en relación al niño. Entendamos que el racionalismo considera que, piensen en Descartes, define al hombre como una cosa pensante. Si el hombre es una cosa pensante, es pensante plenamente cuando es adulto. Y, por lo tanto, ¿qué es un niño? Bueno, un ser incompleto. Y, por lo tanto, ¿qué es más? ¿El adulto o el niño? Bueno, siempre es mejor para los racionalistas el adulto y no el niño. Y eso implica que los niños, de alguna manera, son marginados de la vida, digamos, en general. O sea, el niño a la cocina. No, no tiene derecho a sentarse en la mesa. El niño no puede usar pantalón largo, por ejemplo. Esas cosas que todavía existen incluso hasta después. Porque esa idea de que aún no está perfecto, perfecto, que le falta la perfección, cuando seas grande puedes opinar, básicamente. En cambio, Rousseau, que en ese sentido tiene un atisbo hacia lo que va a ser el romanticismo, Rousseau va a considerar que el niño, y acuérdense del Rousseau político, el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. El niño es bueno, la sociedad lo va a corromper. Pero el niño es mejor que el adulto. Porque está menos corrupto que el adulto. Y, es más, él por eso va a plantear un sistema de educación, que, de hecho, la educación de Rousseau, es la idea de que al niño hay que dejarlo lo más libre posible, para que él saque lo que está dentro de él. Y esto, de Rousseau van a nacer todas las visiones progresistas de la educación, que todavía existen. O sea, esa idea de que el niño va a aflorar lo que está en su interior, y que, ojalá, hay que intervenir lo menos posible en esta, como autoeducación. Entonces, tienen que comprender que tenemos la imprenta funcionando a mil en este periodo, y está en la enciclopedia, el compendio del saber, del nuevo saber, del nuevo saber humano, donde todo lo que hace el hombre merece, tiene el mismo lugar. Y, por lo tanto, si, en el fondo, Dios, bueno, Dios quedó en la depo. Si se escribe con D, no se puede ofender. Si esto está ordenado por alfabeto. Entonces, piensen lo que es la revolución de las ideas. O sea, esto es con la invención de la imprenta. Antes de esto, o sea, imagínense, en este gráfico no alcanza a salir. O sea, los manuscritos, la posibilidad de acceso a los libros, era prácticamente nulo. Entonces, miren lo que sucede ya en adelante, que estamos en la época de Milton, y aquí, en el fondo, en la época posterior, en el fondo, al inicio del romanticismo. O sea, la explosión de las ideas. Aquí tienen todos los manuscritos y los libros impresos. Si uno lo ve en número, efectivamente, el acceso a libros. Pero, ojo, el acceso a libros no importaría si la gente, además, no empezará a leer. Y eso es, en el fondo, la libre interpretación de la escritura. De hecho, donde va a haber ilustraciones tempranas, como el caso de Escocia, tiene que ver con la reforma presbiteriana, que va, John Knox va a poner un énfasis particular en la educación y en la lectura, porque la lectura es importante para que leen la Biblia. Y si leen la Biblia, leen más. Y eso explica muchas cosas. Bueno, todas estas ideas van a llevar a la Revolución Francesa. De los personajes que vamos a hablar nosotros hoy día del mundo inglés, porque nosotros no nos vamos a Inglaterra, ¿no es cierto? Hay que entender que estaban todos en la misma. Estaban absolutamente encantados con las ideas de Rousseau. De hecho, vamos a ver que de nuestros autores muchos leyeron a Rousseau. Cuando la Revolución Francesa inicia, de los, digamos, próceres del romanticismo, entre ellos, Wordsworth y Coleridge, se van a cuadrar con la Revolución, pero no solo ellos, sino que pensamos en el nivel romántico mundial. Beethoven también. Goya también. Van a estar todos fascinados en el fondo con la Revolución. Hasta que la Revolución se empiece a desmadrar. Cuando la Revolución empieza a tomar carices, digamos, carisma un poco más tremendamente violento y ya con la irrupción posterior, después de la muerte de los reyes específicamente y después con, digamos, la entrada de Napoleón, ya no van a estar tan contentos. De hecho, ya Wordsworth durante la Revolución, después de la muerte de los reyes y después de que, de alguna manera, el terror de Robert Spierre, va a tomar una distancia y va a hacer así para que se agrande un poco el canal de la mancha. Y Napoleón va a terminar de generar los últimos, digamos, ya, podríamos decir, salpullidos frente a esta concepción y a tener que replantearse, bueno, ¿qué son los franceses? que somos nosotros. Y no solo nosotros, sino que Napoleón va a hacer surgir de alguna manera, catapultar, crecer este movimiento romántico como tal. Napoleón va a invadir prácticamente toda Europa y el gran enemigo de Napoleón, y va a ser el gran enemigo porque no la pudo invadir y porque además finalmente su obsesión por tratar de invadir a Inglaterra lo va a llevar a su perdición. O sea, Napoleón después de enfrentarse por primera vez a Nelson en la batalla de las pirámides donde perdió, o sea, ya Nelson era alguien que lo odiaba. Y cuando quiso invadir Inglaterra y se enfrentó a Nelson en la batalla de Trafalgar y que además derrotó a Napoleón pero Nelson murió, se convirtió en el héroe, en el ídolo, ¿no es cierto?, de los ingleses, ahí sí que Napoleón va a tener una rabia tremenda. Y Napoleón le va a poner el bloqueo continental a Inglaterra diciendo, bueno, vamos a hacer una guerra comercial. Y a su vez en el fondo los países que no respetan el bloqueo, que es Rusia y que es Portugal, van a obligar en el fondo a Napoleón a invadirlo. Y por invadir Portugal va a tener que pasar por España. Y España va a significar una guerra de montoneros que va a desgastar al ejército napoleónico y que además él esperaba ganar en cinco minutos y no fue así. Y es el momento en que Goya que le gustaba a Napoleón va a terminar poniéndose en contra de Napoleón y pintando todas las matanzas de mayo, en fin. En más, Napoleón cuando llega y entra a cañonazo en Austria, Beethoven, que le gustaba a Napoleón y que le había compuesto sinfonía a Napoleón también se va a dar vuelta la chaqueta. Entonces, en la medida que Napoleón avanza y pensemos lo que va a significar Rusia, o sea, 1812 es el gran error de Napoleón porque el general invierno los terminó de hacer papas, básicamente. Y cuando volvieron de Rusia fueron atacados por el conjunto de todas las naciones y Napoleón va a ser derrotado. Pero la invasión de Napoleón y Napoleónica antes de que fuese Napoleón derrotado va a hacer despertar muchas cosas. Primero hay que entender que dentro de la ilustración ya voltea había dicho que, por ejemplo, Alemania no existía. Bueno, y en rigor no existía. A los que vengan mañana vamos a hablar de la unificación alemana y Alemania no existía. No existía como una nación, no existía como una unidad, pero sí existía una cultura germana que es más, se sentían parte de algo, de una cosa, digamos que eran parte de un todo y de hecho Prusia y Austria se sentían muy hermanos. Es más, la idea de la unificación alemana y italiana también, porque Napoleón va a causar las dos ideas, o sea, la idea de la unificación italiana también va a surgir a causa de las invasiones napoleónicas. Ni los alemanes eran, como Alemania, pero lo que estaba en claro es cómo que Alemania no existe, dicen los alemanes. Y Herder, que era un pastor, va a decir ¿cómo que Alemania no existe? Hay una cultura, hay un ethos alemán, hay un Volkgeist, hay un espíritu del pueblo que sí existe. Y él va a crear un movimiento que es considerado el primer, digamos, el primer movimiento romántico o el inicio del romanticismo ya como tal que se va a llamar Strömundrank, que es tormenta e ímpetu. Y entonces, ¿qué busca el Strömundrank? Que es Alemania. Tiene una pata nacionalista, pero no solo una pata nacionalista, sino que vamos a ver que se van a centrar en la naturaleza, pero además vamos a empezar a ver que van a reaccionar no solo contra Napoleón, sino que contra lo que Napoleón representa. ¿Y qué representa Napoleón? Bueno, Napoleón representa en carne las ideas del racionalismo y la ilustración. ¿Qué decía Descartes? Que éramos una cosa pensante. Bueno, nosotros no creemos que somos unas cosas pensantes. Nosotros creemos que somos mucho más que simplemente una cosa pensante. ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con el misterio? ¿Qué pasa? O sea, los románticos van a tratar de incluso hacer una retrospectiva, o sea, si uno se mete en la poesía romántica, de hecho, van a ser los primeros de hablar de un concepto que hoy día para nosotros es muy obvio, que es yo, de mí, de lo que yo siento. En la poesía antes, si uno mira la poesía anterior al mundo romántico, aquí dejé a Guiote, que tal vez no es el mejor ejemplo, pero voy a dejar ahí a los Clemens Betrano y a Agen von Armin, pero efectivamente antes de el romanticismo, la poesía pretendía parafrasear de alguna manera todo lo que era el mundo clásico, por lo tanto, tomaban, no sé, poes vídeos y trataban de copiar y que parecieran versos, entonces era muy de copiar ciertas formas, tenían muchas reglas, y con el romanticismo por primera vez va a haber un interés en lo que yo siento, antes, cualquiera diría, bueno, es que a nadie le importa lo que tú sientes, pero ahora va a empezar a importar, de hecho, tal vez, Worsworth, que todavía no llego a los ingleses, va a ser de los primeros de hablar de sí mismo a un nivel que jamás antes había existido, y sí, va a gustar, porque eso que él siente es similar a lo que otra persona también siente, y va a llevar a la poesía de alguna manera a un nivel nuevo, ¿ya? Entonces, eso que va a ser la característica del romanticismo, hay que entender que el romanticismo es una mezcla de muchas cosas, entonces, no es solo eso, lo nacionalista en el romanticismo temprano que se va a dar primero en Alemania, va a ser muy importante, entonces, así como tenemos primero, no es cierto, a Herder, a Goethe, vamos a tener una segunda camada donde están estos dos que no son muy conocidos, Clemens Bretano y Agin von Armin, pero son importantes porque ellos van a trabajar a su vez, para mostrar este movimiento, con los hermanos Grimm, los hermanos Grimm son profesores de la Universidad de Göttingen, y ojo, la Universidad de Göttingen es un lugar donde, podríamos decir, las ideas nuevas se están gestando, era un lugar de revuelta, de hecho, los hermanos Grimm no escriben cuentos de Hada, jamás escribieron cuentos de Hada, lo que hacían los hermanos Grimm eran profesores universitarios que trabajaban en un proyecto de la búsqueda del etos alemán y que van a escribir el Wörterbuch, es decir, el diccionario etimológico de las palabras alemanas, van a escribir la Deutsch der Grammatik, o sea, van a escribir la gramática alemana, van a escribir la historia de los altos reyes de Alemania, van a escribir las sagas alemanas, van a escribir, y entre todas las cosas que van a hacer, van a ir a los pueblos más chicos a buscar a las viejas más viejas para tomarse una cerveza y que les cuenten las historias populares, ellos están buscando el folclore, lo que hace el pueblo, las tradiciones orales, y sí, en esas tradiciones orales estaba Capricita Roja y estaba también en el fondo la Blanca Nieve y eran relatos orales que se habían transmitido de generación en generación, pero ellos escriben esa historia no para que les lean a los niños, de hecho, ellos jamás escribieron para niños, son profesores universitarios parte del movimiento nacionalista romántico alemán y claro, sí, después les va a empezar a ir bien y vamos a empezar a ver que ellos van a hacer una versión de algunas de estas historias que las van a considerar que son más aptas y van a crear un volumen en el año 1812 que se llama Los cuentos para la infancia y el hogar, es decir, para todo, y siempre los cuentos fueron para todo, pero los hermanos Grimm van a estar en las revoluciones de 1830 en las barricadas, van a ser parte de un movimiento de la Universidad de Göttingen que se llama el movimiento de Göttingen de Siemen y los van a expulsar de la universidad, o sea, eran nacionalistas y podríamos decir quieren ellos, quieren la unificación de Alemania, pero Alemania no existe, son un montón de principados, por lo tanto las ideas políticas de esta gente no eran ideas políticas simples, se van a encontrar en el fondo con represión de parte de los gobiernos, ahí está el movimiento de Göttingen de Sieben, donde están los dos hermanos Grimm y efectivamente los movimientos nacionalistas en la década de 1830 responden que van a haber revoluciones en muchas partes a este mismo movimiento que se está dando en distintos lugares, ahí está el Vortebuch de los hermanos Grimm y ahí está, bueno, cuando tenían marco, porque ya no tienen marco y por lo tanto, pero alguna vez tuvieron billetes, ahí está la historia de los altos reyes de Alemania, aquí está la Deutsche Grammatik, aquí está la historia de los elfos, las sagas alemanas, un poco para que vean la mitología teutónica, estas eran las áreas de estudio de los hermanos Grimm, y sí, también, los Kinder und Hausmerchen, en el fondo, los cuentos para la infancia y el hogar, que obviamente es por los que lo recordamos, porque la gente dice los hermanos Grimm como que lo comparan y creen que son lo mismo que Hans Christian Andersen, no, Andersen sí, escribe para niños, les copia a los hermanos Grimm, de hecho, los hermanos Grimm lo que hacen es recoger la tradición popular, que estaba ahí, pero ellos no son, no escriben, no inventan los personajes, ni mucho menos, entonces, lo que vamos a ver de inmediato a todo este movimiento que es intelectual, va a ser una reacción porque el romanticismo es 360, digamos así, entonces, una reacción en todos los ámbitos, el movimiento romántico es un movimiento como yo siempre lo defino adolescente, ¿y por qué adolescente? Bueno, súper simple, porque los adolescentes reaccionan contra los padres y les gusta todo lo que los padres no les gusta y no les gusta todo lo que los padres les gusta, súper simple, yo siempre digo cuando uno tiene un hijo adolescente que llega con una niñita que a uno no le gusta le tiene que decir que es fabulosa, me encantó cuando la invitas a la casa y así se le va a pasar, si uno le dice que no le gusta, olvidenlo, no la va a dejar nunca más, o bien al revés, hombres o mujeres, es lo mismo, entonces, estos son adolescentes en todos los sentidos porque van a reaccionar contra el racionalismo y por lo tanto no les va a gustar nada de lo que a los racionalistas les gusta y les va a gustar todo lo que los racionalistas odian, por lo tanto, los racionalistas no les gusta la religión, y de hecho la dejan de lado, estos se van a poner religiosos, a los racionalistas les carga la Edad Media porque era una época teocéntrica, a ellos les va a encantar la Edad Media, a los racionalistas de alguna manera a todos les gusta el orden, a ellos les gusta el caos, al racionalista les gusta una embarcación digamos así ordenadita, al romántico les gusta la embarcación en el mar, en la tormenta que naufragó y se hundieron y se ahogaron todo, ¿ves entienden que estoy exagerando? los racionalistas usaban pelucas blancas, sneaker y media, esto es que lo primero que van a hacer es sacarse las pelucas, desordenarse el pelo, ojalá hacerse unos chuletones grandes así, sacarse, ¿qué? los sneaker, pantalón largo, o sea, a los románticos que eran, en el fondo eran rebeldes, eran una vanguardia, o sea, uno los reconocía en la calle porque además se van a poner pantalones con cuadros, van a empezar a usar esos chalecos que en el fondo tienen como dibujo, estos son como la avant-garde en todos los aspectos, miren ahí, este es Caspar Friedrich, uno de los pintores románticos alemanes, o sea, miren el look like, o sea, es decir, al tiro, otra cosa, piensen que antes de esto veníamos pelucas blancas, empolvadas, la gente se pintaba, los hombres se pintaban, de hecho, ¿ya? Entonces, y Friedrich decide cambiar el arte y este es un cuadro de Friedrich, Friedrich dice la naturaleza, ¿y cuál es el protagonista? Aquí no hay persona, esto no es un cuadro bucólico, no, aquí no hay, este es el árbol, el árbol es el protagonista, este cuadro es, a mi juicio, el manifiesto del movimiento romántico, se llama El caminante sobre el mar de nube, este hombre caminando a lo inmenso, porque les gusta la belleza, les gusta la naturaleza, lo romántico, pero no es eso, les gusta lo sublime, y lo sublime es una belleza que da miedo, que no es segura, eso es lo que les gusta, o sea, a ver, cuando la gente dice ay, qué romántico, y se quedaron juntos en una película, y dicen ay, qué romántico, eso no es romántico, lo romántico no es y se casaron y fueron felices para siempre, eso no es romántico, lo romántico sería que no pudieron nunca estar juntos, y entonces él murió y cuando ella llegó y él había muerto murió de pena y eso es lo más romántico que hay, lo romántico no es tranquilo, es dramático, si uno piensa en el joven Werther, por ejemplo, que es Goethe, o sea que efectivamente hay que entenderlo en esa dimensión, o no sé, Eugenio Onegin, ya estamos hablando en distintos lugares, es esa la idea, ya el romanticismo, no es calmo, y es más, vamos a ver que la historia romántica, cuando vamos a hablar hoy día de Mary Shelley, entre otras cosas, Mary Shelley, sitúa cuáles son los lugares que ella elige, entonces, es más, cuando Victor Frankenstein le va a hacer la pareja al monstruo, se va a las Islas Orcadas, las Islas Orcadas están en Escocia arriba, y llueve, y entonces imagínense, usted no se imagina a Victor Frankenstein trabajando, tienen que caer los rayos, y después las últimas escenas están en el polo norte, o sea, a los románticos les gusta, y por eso vamos a ver que durante el siglo XIX van a surgir estos exploradores, esa idea de llegar y poner el pie donde ningún otro hombre lo ha hecho, y uno se pone así y dice, ¿y para qué? Es que son románticos, no hay ninguna razón, o sea, eso de ir con un quiebra hielo para entrar, o sea, esta es la época que incluso si uno lo piensa, piensen ustedes que ya la idea, la obsesión de los ingleses con el tema comercial, era lograr el paso por el polo norte para el comercio, entonces, esa idea estaba desde la época incluso el Capitán Cook, le habían pedido que hiciera el tercer viaje y el Capitán Cook era para eso, que no lo logró y se murió en Hawái, pero de hecho, esa idea de llegar al polo, de descubrir, de encontrar, es parte también de este legado romántico que va a quedar y que va a empezar a permear, miren esto, por favor, los góticos no eran vistos, a ellos les gustan los góticos, de hecho, también dentro de los románticos va a ser resurgir este género y más bien catapultar este género que se denomina los góticos y los góticos no es eso, los góticos este es el gótico arquitectónico, lo gótico en literatura es un género que tampoco tiene necesariamente a ver ni con fantasmas ni con monstruos que puede tener o no, tiene que ver con el misterio, el misterio del pasado que nadie sabe que está misteriosamente oculto y que por alguna razón, sea cual sea, se devela en el futuro y tiene consecuencias para el futuro, eso es lo gótico. Ahora, ¿por qué generalmente hay fantasmas? Porque quién sabe el gran misterio del pasado, el fantasma errante que no pudo, entonces él es el que cuenta, en fin, el monstruo eterno, por eso tiene monstruos, pero lo gótico no tiene monstruos, generalmente o no necesariamente tiene monstruos. pero miren aquí, esta es la balsa en el fondo de la medusa donde ya están, en el fondo, no solo, en el fondo se hundió el barco, sino que además no solo perdieron el barco, perdieron la ropa, esto es desgarrador, eso es lo romántico. Ahora, dentro de lo siguiente romántico en Alemania, vamos a tener a Novalis, y Novalis que era un jovencito que se va a morir a los treinta y tantos años, que estaba enamorado de su Sofí, él era un abogado de hecho, Sofí va a morir de tuberculosis, no es que los románticos quisieran morir de tuberculosis, simplemente hay que entender que en este periodo la gente se moría de tuberculosis fácilmente, y por lo tanto es al revés, la tuberculosis estaba, no es que los románticos querían agarrarse la tuberculosis, muchos murieron de tuberculosis porque la cantidad de gente que moría de tuberculosis no era menor, o a mí me gusta como lo llaman los ingleses, consumption, se consumían, eso es, entonces la amada Sofí de Novalis va a morir de consumption, y él poco tiempo después va a morir de pena, eso es romántico, pero él va a escribir sobre la naturaleza, los himnos de la noche, de un modo único, de un modo que va a tocar la fibra, podríamos decir, que va a exportarse, no va a quedar sola en Alemania, sino que Novalis se va a convertir en un algo de culto para los ingleses, ¿para qué ingleses? Particularmente los primeros, ya llegamos a Inglaterra, perdón, los primeros dos padres en el fondo del romanticismo, el romanticismo inglés se divide en dos áreas, básicamente, los que son llamados los light romantic, que son los románticos de la luz, y los dark romantic, que son los románticos de la oscuridad, y que hace que uno sea uno y el otro sean otro, su definición en relación a Dios, básicamente, los light romantic van a la naturaleza, se asombren de la naturaleza, se maravillan de la naturaleza, escriben unas cosas espectaculares, y en la naturaleza y desde la naturaleza encuentran a Dios, y por lo tanto este sentimiento de abandono no está, sino que no solo no nos abandonó, sino que está en todas partes presente, entonces cuando uno lee, no sé, a Worswood, y lee sobre los Duffidels, ¿no es cierto?, él, yo iba caminando, yo una mañana iba caminando, ¿a quién le importaba eso en la literatura antes? A nadie, ahora sí, yo iba caminando y yo vi estos Duffidels, y le escribe un poema a los Narcesos, y se alegra, y se regocija, porque esto es parte de la creación divina, ¿me siguen la idea? Ok, Worswood hace eso, Coleridge también, los dos van a ser considerados, de hecho, los padres de todo lo que es la teoría acerca de lo que es la imaginación, es más, Coleridge va a definir la imaginación como un eco interno de la creación divina en un eterno como él dice, I am, yo soy, parte, único, irrepetible en esta creación, y por eso yo tengo esta chispa divina que es la imaginación, esa es un poco la idea. Ahora, como les dije, joven Worswood va a estar, va a ser un simpatizante de la revolución, pero después va a tomar incluso una distancia, se va a tornar incluso hasta conservador al final de su vida, va a tener una etapa temprana donde va a ser el gran maestro y después va a escribir menos. Coleridge, a su vez, va a ser también un gran poeta, importante, pero además un gran polémico, él va a ser, va a escribir en los periódicos y va a tener una postura que podríamos decir política que va a empezar a mostrar esta visión romántica. Tiene problemas personales no menor, ya tenía unos dolores tremendos y va a terminar por los dolores que tenía adicto al opio y al láudano mal, o sea, va a ir de mal en peor. Esa otra cosa bastante normal del periódico. Hay que comprender que en el mundo sin antibióticos primero, las cosas eran difíciles, la gente se moría. Pero además no solo sin antibióticos, en el mundo sin, en el fondo, analgésico, también la situación era tremendamente compleja y por lo tanto lo que más se usa durante el siglo XIX son los opiáceos. Así que el siglo XIX son opioadictos en masa, son todos opioadictos. O sea, venía el doctor, tú tenías el to y te dejaba el jarabe y el jarabe que te dejaba era láudano y el láudano es alcohol con opio, eso es. O sea, eran todos adictos y además mata en cantidad es tremenda. Dentro de los dark romantics va a aparecer la camada de los ateos, digámoslo así. Y aquí tenemos principalmente a Percy Busey Shelley que va a ser el marido después de Mary Shelley. Mary Shelley es un capítulo aparte. Aquí está Percy Shelley y Mary Shelley y Mary Shelley. De hecho, ella al principio no se va a llamar Mary Shelley, ella va a ser Mary Wollstonecraft Godwin, en el fondo hija de Mary Wollstonecraft y de William Godwin. Pero después, cuando la mujer de Shelley muere, porque él era un hombre casado, que se va con ella, que abandona a su mujer con los hijos y además la abandona embarazada, después cuando esa niña se suicida, él se casa con ella. Así que ella va a ser Mary Shelley. Entonces, Percy Busey Shelley que va a ser expulsado de la Universidad de Oxford por escribir un libro que se llama Las razones para el ateísmo y que se va a acercar a William Godwin, el padre de Mary Shelley, porque era el ateo más famoso del minuto y por lo tanto él consideró lo admiraba. Entonces, los Dark Romantics son Percy Shelley, John Keats, sin duda que va a ser también una golondrina así como un Novalis inglés porque Keats de los talentosos, así estamos hablando de que todos estos son talentosos, Keats probablemente de los más talentosos. Lo que pasa es que va a ser una golondrina aunque va a ser verano porque va a convertirse en el sentido de que dura poco pero no de que no hizo verano sino que efectivamente va a vivir una corta vida. Se va a enfermar de tuberculosis también va a tener una mano después va a terminar yéndose a Italia va a vivir en Italia y allá finalmente va a morir pero se va a convertir en objeto de culto un objeto de culto tan importante en el Romanticismo porque el Romanticismo va a tener una extensión mayor en Inglaterra entonces cuando uno piensa en Oscar Wilde por ejemplo Oscar Wilde todavía es parte del movimiento romántico y va a heredar podríamos decir cosas de los Light Romantics y de los Dark Romantics o sea Oscar Wilde es doble va a tener las dos y a veces se ponía una careta y otras veces se ponía la otra careta entonces Oscar Wilde por ejemplo cuando va a porque siempre estuvo ahí en la situación de que le gustaba el catolicismo su madre lo había bautizado para molestar al padre pero eran irlandeses de descendientes de la en el fondo protestant ascendancy básicamente entonces él pero le gustaba y en Oxford el movimiento católico de Oxford lo va a tentar le gustaba el rito católico le gustaba más bien los cantos gregorianos le gustaba los olores el incienso el rito era lo que a él le parecía estéticamente tremendamente atractivo y si hay algo que a Oscar Wilde le importaba era la estética se va a ir a Roma y se va a entrevistar con el Papa y va a salir así pero en buen chileno on fire podríamos decir como término así pero en llama para hacerse católico dice y estuve a punto dice él de hacerme católico estaba en Roma y me fui a la tumba de Kitz que está enterrado en Roma en el cementerio acatólico me acosté en su tumba y se me pasó un poco para que vean ese tema Kitz es grande Byron evidentemente son todos amigos esto además son de una generación que entendamos que estamos hablando tanto de de Shelley como de Byron específicamente de hijo de alta alcurnia con así los billetes o sea eran niñitos de bien que eran intelectuales y que se las daban dateos tienen que haber sido se los están imaginando tienen que haber sido absolutamente insoportables Byron en particular porque él no solo sabía que él era genial probablemente él se creía más genial de lo que en verdad era yo creo que de todos lo que estamos mencionando es el menos genial lo que pasa es que su vida es tremendamente atractiva este es un dandí este es un dandí que además se sabe el más buen mozo del mundo y probablemente lo era no hay fotos de Byron porque no había fotos en ese periodo pero efectivamente las mujeres caían en llamas a sus pies la cantidad de hijos de Byron es una cuestión impresionante pero además es un personaje excéntrico en todos los aspectos y así va a terminar como romántico ¿no es cierto? después yendo a pelear causas que no son propias y muriendo por movimientos nacionalistas o sea se va a morir en el fondo el concepto nacionalista fuera de hecho hay un retrato de Byron que aparece vestido de albanés que se pone un traje albanés y se saca una foto o sea no se saca una foto le hacen un retrato o sea él se sabía inmensamente buen mozo o sea él era cultivaba su idea entonces efectivamente esta vida de esta primera camada de románticos sobre todo de los dark romantics que tienen vidas entretenidas va a calar en el fondo en lo que es el movimiento posterior que va a mantenerse durante todo el siglo XIX en el arte los románticos si uno piensa en los primeros románticos tenemos a Constable y Constable va a pintar no solo paisajes bucólicos no solo naturaleza sino que aquí vemos la catedral de Salisbury es decir lo gótico mirar la edad media remirar la edad media uno de los más grandes y más importantes va a ser en el arte va a ser Turner y Turner de alguna manera ya va a mostrar de hecho Turner es una escuela en sí misma Turner es uno de los pintores a mi juicio más talentosos de la historia de la pintura occidental cuando Ruskin lo pone entre los más grandes se merece estar entre los más grandes es más cuando uno habla de los impresionistas y dice ah los impresionistas son increíbles son un movimiento un movimiento de final del siglo XIX y son varios y son todos fantásticos lo que pasa es que Turner es un movimiento en sí mismo es solo y cuando Turner pintaba impresionismo los impresionistas no habían ni nacido así que si hay uno que es genio es Turner entonces ya vemos como trata el color como trata la luz por supuesto y que ya vemos un impresionismo en cierto aspecto pero además aquí hay otra cosa que es bien importante de definir de los románticos que vamos a hablar después que vamos a seguir hablando ahora que es su postura contraria a los cambios ya los románticos van a reaccionar entendamos que la línea del racionalismo va a ir por de alguna manera la razón humana controlar dominar la naturaleza ser dueño la revolución industrial el control el dominio esa es la idea estos van a ser todos antiindustriales y van a ser antiindustriales por la idea de que la industrialización de alguna manera ha terminado con la escala humana ellos van a mirar a la edad media no solo por una reacción porque a los románticos a los racionalistas no les gustaba la edad media no solo porque estéticamente les va a parecer lindo sino que porque políticamente para ellos es importante la edad media es un momento donde había gremio donde la escala humana era algo habible y habitable en cambio ahora la revolución industrial el concepto de alineación de alguna manera va a aparecer también en los románticos en los románticos no hay sin románticos no hay socialismo porque dije que los nacionalismos son románticos pero los socialismos también sin románticos no hay Marx o sea los románticos van a entrar en todas las dimensiones entonces este cuadro que se llama en el fondo este barco feo como pueden ver feo pero poderoso a vapor feo chico negro pónenle todas las cosas arrastra al temerario blanco esbelto maravilloso y lo lleva para ser deshuesado esto es una crítica ¿ya? como la fealdad va a poder estar por sobre la belleza ¿por qué? esto porque es más poderoso pero este barco es mucho más digno merece un lugar ¿me siguen la idea? o sea esta es una crítica no solo eso este otro cuadro de Turner que se va a pintar después de que aparece un caso en la prensa que cuenta que un barco esclavista donde la digamos la carga de esclavos se le enferman tiene una una peste botan a todos los esclavos al mar para cobrar los seguros entonces esto se filtró y hubo toda una polémica y Turner pinta este cuadro ahora Turner era un cogni ¿qué es el cogni? era último eso era Turner era hijo de un fabricante de pelucas y su padre tenía una tienda en Covent Garden y el niño pintaba bien y él les ponía en la vitrina los cuadros y así iba a lograr que lo lleven a la Ruella Academy jovencito y se iba a convertir en el pintor más importante de su tiempo pero Turner era último de picante no hablaba bien es más hablaba decían que no hablaba que gruñía las uñas las tenías todas negras y después él se va a codear con pintores importantes y todos le miraban las uñas porque era comentario mire por favor mírele las uñas y al revés él miraba las uñas a los otros pintores y entonces le decía ¿y usted pinta? sí es que no se nota le decía porque él pintaba con los dedos y era una cosa así obviamente que en un minuto de un cuadro que alguien lo tenía exhibido en la Ruella Academy entonces le dijeron lo criticaban por esto de los dedos y él llegó y agarró pintura roja y delante toda la gente entró y hizo un círculo rojo justo en la mitad con el dedo en el fondo él sabía que lo criticaban por ese tipo de cosas bueno entonces dicen el señor Turner es tan ignorante que no sabe que los grilletes no flotan pero el señor Turner no es que fuera ignorante el señor Turner quería que quedara claro que es lo que él estaba pintando él tenía súper claro que los grilletes no flotaban pero él quería que nadie tuviese duda aquí no solo hay grilletes hay unas manos que aparecen así en esta tormenta esto sí que es romántico esto es romántico esto es sublema o sea una cosa impresionante el barco se está hundiendo y ahí se están muriendo todos Blake otro de este primer periodo temprano grande gigante considerado loco por las generaciones que vivían en el fondo sus contemporáneos considerado hoy un genio impresionante porque era considerado loco él también va a ser creyente y no solo es creyente él cuando le hacía preguntas a la gente curiosa porque le decía le preguntaban a él dice cuando tú miras el sol le dice ¿no ves una esfera amarilla? y él decía no yo no veo eso yo veo miles de ángeles cantando entonces claro esa respuesta era como una cabra pero no era en el fondo es cuasi místico una cosa impresionante esto es de 1805 y es lo que es toda la línea del dragón rojo aquí el concepto del bien y el mal el demonio el bien y el mal que está presente y obviamente que él va a ilustrar en su periodo Milton por eso partí con Milton hoy día Milton va a ser en el fondo el Paradise Lost va a ser ilustrado y además él hacía estos textos o sea los libros los libros porque además él hacía grabados entonces no es que haya un libro no es un manuscrito sino que es una tirada digamos de grabados los que están o sea esto ya sería el sueño que jamás voy a tener pero tener un libro de Blake sería increíble él hacía todos los dibujos pero además escribía y esto lo hacía en plancha y después se imprimían o sea era absolutamente genial no solo escribía él componía sino que además dibujaba entonces el tema de Milton a él le va a causar lo va a tocar profundamente pero este concepto de la expulsión y el abandono entendamos que en su época él veía ángeles al mirar el cielo pero otros no y por lo tanto él va a tener una una reacción particular con con todo este mundo entonces ahí está Adán Adán se tuvo que parar y tuvo que hacerse cargo porque Dios lo expulsó ese es el concepto entonces ahora este cuadro es súper emblemático porque emula a las representaciones medievales donde aparece Cristo con un compás creando el mundo bueno aquí va a aparecer Adán ahora tiene Adán el compás es Adán el que crea el mundo esto es esta misma ilustración cuando uno entra a la British Library afuera hay una escultura gigantesca que es Adán con el compás copiando la Blake pero hecha ahora creando el mundo o sea así de emblemático Blake eso es lo que quiero un poco plantear entonces Adán otra vez se ha tenido que levantar no solamente Milton sino que él va a ser absolutamente idolatrado en su periodo ya dije que lo consideraban loco pero los que eran tan locos como él lo admiraban es más era como que él tenía secretos particulares va a escribir y va a publicar sus famosas Songs of Innocence y Songs of Experience que también va a entrar en el yo y estos son así eran los libros y los poemas dentro de los más conocidos está el famoso The Tiger o sea él compone un poema al tigre ya y a la en el fondo la naturaleza otra vez lo mismo que estábamos viendo en el fondo antes un capítulo que merece porque además vamos a hablar de todos los personajes juntos es también Mary Shelley en relación al Paradise Lost esto que Dios nos abandonó nos dejó el hombre Adán quedó solo bueno y el hombre solo trata de buscar ser Dios y ella se da cuenta porque ella es hija de un ateo hija de una feminista la primera feminista de la historia que es la Mary Wilson Scroft tenía una carga intelectual no precisamente teísta podríamos decir pero ella tiene una angustia existencial en su vida su vida va a ser bastante tormentosa y eso lo va a llevar a comparar y a crear esta obra que se llama Frankenstein que ella lo va a llamar el Prometeo Moderno ¿quién es Prometeo? Prometeo es el Dios que le roba sin permiso el fuego de los dioses el hombre quiere jugar a ser Dios eso es peligroso dice la Mary Shelley y es peligroso efectivamente entonces la obra está hoy día este año cumpliendo 200 años fue publicado en 1818 y la verdad es que el concepto de la obra sigue totalmente vigente la madre de Mary Shelley la menciono solamente porque es importante sobre todo para todo lo que estamos viviendo hoy día la Mary Walsonscraft es la primera feminista sin duda es una mujer del siglo XVIII que además ella creía ella va a escribir un libro que se llama The Vindication of the Rights of Women donde ella llama a que a las mujeres hay que educarlas de un modo distinto o sea ella estaba preocupada de que las mujeres tuvieran una educación similar a la de los hombres para que incluso tuviesen que conversar ella va a ser bastante vanguardista en su vida va a tener en el fondo primero un romance va a tener una hija de ese romance luego él la va a dejar ella que no creía en el matrimonio según ella va incluso a intentar suicidarse finalmente se va a juntar con William Godwin y con William Godwin que era un ateo que tampoco creía en el matrimonio se van a juntar los dos pero cuando ella se queda esperando guagua se casan ok esa cosa sucede y cuando nace Mary Shelley Mary Walsonscraft muere pocos días después de infección porque entendamos que el gran problema del mundo sin antibiótico era eso o sea es más la medicina durante el siglo XIX este es comienzo del siglo digamos final del siglo XVIII pero durante el siglo XIX la medicina va a ir mejorando pero al final en el siglo XIX operaban fantástico la gente no se moría de la operación la gente se moría de la infección posoperatoria que eso era y lo mismo pasaba ¿por qué morían tanto en los partos? básicamente porque no sacaban toda la placenta y con eso se infectaban y se morían les venía la mastitis y se morían o sea entendamos que no hay antibióticos entonces el padre este ateo había escrito estaba metido en política es considerado dentro el primer anárquico de hecho escribe su en búsqueda de la justicia política y ahí va a llegar en el fondo esta niñita hay que entenderla y situarla va a crecer leyendo muchísimo la madre se va a convertir de hecho la madre ausente porque ella va a morir cuando la niña nace por lo tanto no tuvo madre se convierte además en un ícono y referente ella va a idolatrar a la madre que nunca tuvo y luego vamos a ver que de hecho cuando nace Mary Shelley es también importante el padre escribe en el diario de vida nació la niña y después varios días después murió la madre y luego va a escribir el memoria en el fondo de la vida de la madre ahora Godwin se vuelve a casar con una mujer van a poner una librería siempre los libros lo intelectual están en torno a esta niña porque esta niña va a escribir Frankenstein a los 18 años por lo tanto es bastante asombroso pero no es cualquier niña de 18 años y se va a casar con una mujer que tiene varios hijos antes y entre ellos va a aparecer esta Claire Claire Monde que tenía la edad de ella y que va a ser su hermanastra esta es la época de la librería un poco volvemos a lo mismo al auge editorial como de alguna manera la demanda por libros va a ir en aumento y ahí Mary Shelley va a tener acceso a lo que quiera ahora sin embargo el padre va a pesar de seguir a la madre y admirar a Mary Wilson no le va a dar la misma educación al hombre que tienen y a las niñitas no sigue totalmente pero era el amigo o sea Godwin era amigo de Wordsworth era amigo de Coleridge así que esta niña va a crecer conociendo a todo este ambiente y así va a llegar a la casa Percy Shelley Percy Shelley admiraba a Godwin quería ser como su discípulo lo habían expulsado de la universidad tenía todos estos billetes del mundo y así va a conocer la primera vez va a ver a Mary Shelley o sea a Mary Wilson Mary Wilson en ese minuto y luego la va a volver a encontrar la habían mandado a Escocia después va a volver de vuelta y cuando la ve finalmente él la acompaña la encuentra en la tumba de su madre y ahí va a la tumba de la madre y ahí se la engatusa y él era hermosísimo charming encantador fantástico y ella cae literalmente envuelta en llama por él y deciden arrancarse juntos además él era Percy Shelley él era conocido publicaba poemas ella lo admiraba profundamente ella tenía 16 años o sea ella miraba a este jovencito que tenía 20 y tanto y que era fabuloso talentoso además admiraba a su padre siempre buscan un homólogo al papá de alguna manera era de la misma línea por lo tanto finalmente va a decidir son todas obras de Shelley va a decidir arrancarse con él representado esta historia que voy a contar ahora está representada en montones de películas ahí yo encuentro que está feo va a ser Percy Shelley tiene que haber sido más buen mozo este es el Percy Shelley de la película nueva que salió ahora de Mary Shelley y que está perfecto tiene que haber sido así de nice y efectivamente él además va a escribir la defensa de la poesía en este mundo contra de alguna manera este mundo que adora a la ciencia bueno y se va a ir con él se va a ir con él se arrancan y cuando se arrancan ella va leyendo el contrato social o sea no es cualquier niña o sea se arrancó podríamos decir con su amante no es cierto que además él ha abandonado a su mujer embarazada con los otros niños no es cierto o sea esto no es menor piensen en la época y ella va leyendo el contrato social y efectivamente él es amigo de Byron Byron ya les dije que va a tener una cantidad de amantes de las que le conocemos aquí pongo digamos la galería de las amantes pero la verdad es que probablemente tuvo muchas más entre las amantes que va a aparecer y aquí le imputan a la propia Mary Shelley probablemente yo la defiendo yo creo que no pero a la Clerical Month sin lugar a duda porque van a tener una hija junto entonces efectivamente de las hijas de Byron y de las historias de Byron de hecho esta es súper interesante porque la hada Lovenlands es la hija de Byron y es una matemática pero seca que incluso hoy día se piensa que los principios que pudieron llevar a inventar el computador vienen de ella así de seca era y es la hija de Byron entonces de Byron se ha escrito un montón porque la verdad y aquí tal y cual Narciso ¿quién es Byron? un Narciso Narciso es el dios que se ve y se enamora de sí mismo eso es era un Narciso es más va a escribir Don Juan le queda fabuloso o sea Don Juan va a reescribir Don Juan le va a quedar perfecto a Byron ser un Don Juan Byron también ha sido representado por varios en las películas ahí está vestido de albanés como yo les dije y aquí está Hugh Grant haciendo de Byron vestido también de albanés esta película de Byron a mi juicio es la mejor la de Johnny Lee Mayer que lo hace muy bien o sea ya con eso esa pura miradita uno se da cuenta que era un personaje bueno y era un amigo con Percy Shelley y así ellos cuando se arrancan Byron que se había arrendado o tenía no se había arrendado nada tenía una casa en el lago Ginebra los va a invitar y ahí van a llegar al lago Ginebra a esta casa y se va a juntar un grupo porque además cuando Mary Shelley se arranca con Percy Shelley la hermanastra que no era hermanastra era hija de la madrastra pero no era nada de ella Claire le dice los pilla y le dice que se la lleven así que ella se va se van tres y así que Claire era como el agregado y aquí se van a juntar con en 1816 Byron Shelley Mary Shelley no es cierto un doctor amigo que era el doctor Polidori y también Claire la incluía y ahí van a estar en la casa no es cierto y va a empezar a llover van a empezar a contar historias de terror piensen que son todos intelectuales los que están aquí y ahora excesivos además no solamente intelectuales aquí agreguenle una cantidad de alcohol de opio de todas maneras esto tiene que haber sido una fiesta no menor y van a empezar a contar historias de terror y van a ponerse una idea de escribir estas historias la verdad es que Shelley no va a escribir nada Byron no va a escribir nada que eran los grandes ellos eran los celebrities around the world y quienes van a escribir el doctor el doctor Polidori va a escribir un libro que se llama El vampiro que es la primera historia de vampiros de hecho él va a inventar que los vampiros son como aristócratas hay varias cosas del vampirismo que ya el doctor Polidori que no tiene muy buena pluma las inventa y después que Bram Stoker las va a tomar y las va a catapultar después con Drácula y Mary Shelley que tenía 18 años va a escribir Frankenstein y va a llegar con esta obra se la va a mostrar a Percy Shelley Percy Shelley lo va a ver lo va a leer lo va a haber encontrado fabuloso y ha estado picadísimo y le va a decir a ella no es tan bueno y le va a corregir la obra le va a corregir cantidad después ella va a volver a sacar la versión primera que de hecho es mejor la versión primera de ella que las correcciones que le hace Percy Shelley después porque lo que hace Percy Shelley es ponerle un lenguaje más elevado menos coloquial ella lo escribe mucho más coloquial que es lo que hace que la obra sea mucho más cercana entonces Frankenstein va a nacer ahí ahí está el punto cuánto porque ahí viene cuánto escribió ella cuánto escribió él la verdad es que hoy día sabemos que lo escribe más que todo ella y las correcciones de él incluso no ayudan mucho pero sí para él tiene que haber sido tremendo ella va a escribir esto además ella había tenido una guagua antes de esto y que murió y por lo tanto ella tenía una pena interiores y profunda y unos temores y unas dudas existenciales del tema religioso luego ella en su vida va a tener dos hijos más con Percy Shelley Percy Shelley era una infeliz o sea yo cada vez que ella estaba deprimida por algo de hecho cuando se muere la guagua él encontraba que ella era una lata entonces él buscaba amantes entre las amantes incluso a Claire también Claire también va a ser amante de él por un tiempo ella terrible pasándolo pésimo y van a tener dos niños más y así Percy Shelley le va a decir que tienen que ir a ver a Byron porque Byron y Claire después tuvieron una niña y entonces él quería tratar de arreglar este pastel sobre todo que hacían con esa niña finalmente Byron se va a hacer cargo va a ir a buscar a la niña y la va a meter a un convento y se la va a separar de Claire y punto pero en este asunto de tratar de arreglar las cosas tenía que ir a encontrarse con Byron parten con los niños uno tenía como 3 años y la otra una guagua la guagua empezó con problemas empezó en fondo estaba enferma vómitos diarrea entonces estaba deshidratada y ella le pide que paren para que la vea un doctor y él le dice no, cuando lleguemos a Venecia la van a ver mis doctores mis doctores él tenía cualquier bueno, perfecto llegan a Venecia la guagua está pésima y finalmente se muere ella la depresión ya profunda él encontrando eres una lata o sea, él nunca apaña con ninguna de las cosas y después siguen llegan a Roma se enferma el niñito y se muere también o sea, esta pobre mujer mal pero, en fin él la va a consolar y van a tener otra guagua ya, finalmente ese es el dibujo del niñito que va a morir y él está preocupado de sus cosas también es un narciso preocupado de sus cosas de su vida de nada más que de sus cosas y se le va a ocurrir después salir a navegar y se va a ahogar así que ella va a quedar con la guagua punto así que este es en el fondo el monumento el memorial a Percy Shelley que Mary Shelley lo tiene en los brazos ella lo amaba lo amaba profundamente y lo odiaba al mismo tiempo es más si uno ve Frankenstein ya se da cuenta de esa relación todos los hombres en Frankenstein son Percy Shelley los encantadores como Clerval es Percy Shelley los insoportables y absolutamente egoístas como Victor Frankenstein también es Percy Shelley los amorosos como Walton también es Percy Shelley o sea, Percy Shelley tenía todas esas cosas o sea, ella va a tener una relación y ahí está el funeral en el fondo de Shelley Byron visitándolo así que también va a morir joven va a morir antes de los 30 años y este grupo podríamos decir de celebridades ahí está la muerte de Alegra que va a ser la hija de Claire con Byron que después se muere o sea, para Byron esto fue ya, uno menos de qué preocuparme porque financiaba ahora tenía cualquier lucas el financiador ya y ahí está la tumba de Percy Shelley la pobre en el fondo Mary Shelley va a escribir varias cosas después va a lograr vivir de su escrito Frankenstein va a ser su mayor digamos obra más importante pero sí va a escribir más cosas y efectivamente va a vivir de eso va a lograr finalmente que el abuelo de Percy Florence como se llama el último hijo se reconcilie con su hijo está la versión que se va a publicar en 1831 ya revisada y Percy Florence va a ser perdonado por el abuelo que le va porque el abuelo le había quitado a Percy Shelley padre el título de varón cuando él se fue con Mary Walsons o sea, con Mary Shelley encontró que esto era último entonces ella va a lograr reconciliar a este único hijo en el fondo con y va finalmente aquí está la tarjeta Sir Percy Florence Shelley baronet va a recuperar en el fondo y después de eso cuando ya el abuelo le dice que sí que increíble ella se muere es como ahora deje bien al niño me muero increíble entonces Mary Shelley es romántica sin lugar a duda teme por digamos por esta relación de Dios o sea, vuelve al Paradise Lost sí, Dios nos abandonó pero qué pasa si jugamos a ser Dios cuáles son las consecuencias y entonces ella tiene una duda porque dice en realidad Dios crea pero no abandona ella va a terminar y va a tener unas dudas profundas no abandona pero qué pasa con el hombre el hombre crea su hijo y este hijo era un monstruo y lo abandona qué pasa cuando uno abandona a la criatura qué sucede con alguien que era bueno aquí está el contrato social yo nací bueno dice el monstruo yo era bueno pero todos me abandonaron porque la historia del monstruo porque no se llama Frankenstein Frankenstein es el doctor él se llama monstruo no tiene nombre y el monstruo es increíble de inteligente va a aprender muchísimo y va a aprender que está solo y va a aprender que es distinto que nadie lo quiere y por eso se va a convertir en un monstruo ahí está el juego del temor que estaba antes esta es la película que salió ahora está ahora en el fondo la del Fanning hace de Mary Shelley y obviamente que Frankenstein digamos como obra el monstruo va a ser su mayor creación ella tiene sus monstruos propios digamos en su vida porque la verdad es que lo va a pasar muy mal y claramente es esta idea de la creación el juego del hombre de ser Dios porque aquí hay otra cosa que está importante que ya aparece en Milton que es el trauma del Luzbel eso también aparece en Milton Milton plantea que Luzbel se convierte en demonio por una tranca y es eso y cuál es la tranca del demonio porque el demonio odia tanto a Dios porque en el fondo sabe que no es Dios que solo Dios puede crear de la nada y él solo puede pervertir la creación así que entonces evidentemente que esa es la idea lo que nazca de esta digamos aberración que ya es el concepto de suplantar a Dios va a ser una aberración ahora el monstruo lee y es más aprende rapidísimo es lo más sofisticado que hay y ahí se ve lo que era Mary Shelley lo que era la formación de Mary Shelley es más va a leer a Guiote va a citar a Guiote va a citar a Plutarco y de hecho va a citar al Paraíso Perdido de Milton lo parafrasea el monstruo le dice yo era tu Adán le dice a Víctor Frankenstein y tú me abandonaste y por eso soy un monstruo y le dice ahora yo le dice I am your master le dice el monstruo a Víctor y después le dice obey ahora que me abandonaste y yo soy el monstruo yo tengo el poder y tú te vas a arrastrar por el piso eso es lo que es básicamente la historia entonces evidentemente que también obvio el monstruo también cita a Coleridge que era amigo de la familia a Byron y obviamente aquí pongo a Frankenstein graduado porque es impresionante todo lo que Frankenstein aprende y si ese fuese el aprendizaje sería una cosa increíble obviamente Rousseau Locke en el fondo todo esta idea de robarle la chispa a Dios de querer de alguna manera convertirse lo que estábamos hablando recién en Adán va a generar un monstruo y un monstruo que además ella va a hacer un análisis político que es como la revolución francesa la revolución francesa era buena hasta que se convirtió en un monstruo y así la van a representar después la van a representar como el nuevo Frankenstein y Frankenstein se va a convertir en un monstruo político de ahí en adelante no solo la revolución francesa sino que este es The Irish Frankenstein y The Irish Frankenstein es cuando van a empezar a pedir los irlandeses entre las cosas primero en 1829 en el fondo la libertad del catolicismo y después van a empezar a pedir la Home Rule que es esto aquí también otra vez cuando se hace la extensión política del electorado estas son las caricaturas ampliar el electorado es otra vez un Frankenstein o sea el concepto del monstruo y esto me encanta es esto esto era el mundo y ahora es así a ver déjame mirar con la lupa a ver si es verdad ¿ya? ahora había una confianza la mano de Adán estaba relajada porque estaba relajada y eso es lo que hace Miguel Ángel lo entiende muy bien el hombre está se entrega es como cuando a uno lo van a operar ¿ya? cuando uno lo van a operar y uno ya está en el pabellón uno se entrega ¿y qué va a hacer? o va a pensar a ver un momento tráigame los títulos usted estudió o no estudió ¿dónde estudió? a ver pero no usted no me va a meter ni un cuchillo ay bueno es que ante que me va pero efectivamente llega un minuto en que uno se entrega confianza eso es la confianza eso es la fe ¿ya? y obviamente que aquí vemos que es robar y es más ella usa la electricidad es como robar como digo yo el rayo de Zeus por eso usa la electricidad que es parte de la época es la confianza en la ciencia en la época de Mary Shelley ya y antes había empezado el galvanismo Luigi Galvani tenía esta idea de que con la electricidad se podía resucitar a los muertos ¿ya? y efectivamente lo que se hace es que el sistema nervioso se puede activar y por lo tanto efectivamente los muertos pueden pararse hacían exhibiciones públicas primero con ranas y después incluso con cadáveres donde se cuenta que en algunos casos hasta se sentaron o sea le tenían que haber mandado una carga eléctrica no menor pero eso no es vida entonces obviamente que eso es lo que va a aparecer y luego si uno piensa los lugares lo que yo les decía las horcadas este es un cuadro de Turner de las horcadas ¿ya? el polo norte este cuadro del polo norte es de Caspar Friedrich el otro pintor que les mostré ¿ya? esa idea o sea en el polo norte Walton quiere llegar donde ni un hombre llegó y cuando llega donde no hay nadie repente ve un hombre que se está muriendo que es Victor Frankenstein y lo lleva al barco y lo cuida y él empieza a contar en el fondo su historia ¿ya? entonces así parte el libro en el polo norte y así termina el libro en el fondo también en el polo norte entonces lo que va a suceder después de todos estos poetas en el fondo y estos autores románticos es que la mirada del mundo medieval en el fondo se va a concentrar entonces si nosotros vemos el siglo XIX es una época donde va a primar lo que se llama el Gothic Revival esto es una iglesia gótica neogótica en Viena aquí en Chile hay gótico pero no es medieval es neogótico o sea hasta aquí llegó también esto ¿ya? The House of Parliament se va a quemar en 1834 Turner va a pintar no un cuadro va a pintar como cuatro cuadros o más el dibujo de cuando se quema el parlamento o sea piensa en lo romántico que era eso se está quemando el parlamento ¿qué hizo Turner? agarró los lienzos se fue al frente y pintó o sea fabuloso o sea el incendio es sublime obvio que es sublime y se va a hacer un concurso y va a ganar Sir Charles Barry y van a hacer el parlamento se va a reconstituir a reconstituir la Saint-Chapelle que estaba totalmente destruida porque la revolución francesa no dejó título con cabeza así que Valet-le-Duc la va a restaurar va a proyectar salones medievales este Valet-le-Duc un fondo arquitecto francés neogótico va a reconstituir la ciudad de Carcassonne en esta época además se va a terminar la Cuerna Dome ¿cómo? si es medieval si es medieval pero no la habían terminado y había entrado el racionalismo y por lo tanto consideraban que lo gótico era algo que no valía la pena y ahí la dejaron ahora le van a terminar las puntas va a construir Neuschweichstein Ludwig de Zweite va a ser su castillo de los sueños y por dentro ¿qué va a poner? lo que nosotros vimos en la primera clase la leyenda del Grial Walter Scott va a poner su novela en la Edad Media George MacDonald va a empezar a escribir sobre fantasía no hay fantasía desde la Edad Media podríamos decir que ahí hubo muchísima todo el periodo racionalista va a considerar que estas son cosas de niños es decir hablar de elfo hablar de A no ahora el romanticismo revalorando la imaginación ya dije que Worsbos y Coleridge son los grandes teóricos de la imaginación van a permitir que surja la fantasía en el fondo tanto Tolkien como C.S. Lewis C.S. Lewis dice que George MacDonald es su maestro o sea no hay un Tolkien sin MacDonald no hay MacDonald sin los románticos no hay Harry Potter sin Tolkien sin MacDonald sin los románticos es más hay que entender que la revolución industrial como ya les he dicho había cambiado todo había en el fondo las ciudades del norte se habían industrializado se había perdido la escala humana las distancias se habían acortado este cuadro también es de Turner el ferrocarril en el fondo en primer plano y muchos no querían esto y por lo tanto la reacción antiindustrial es que el ferrocarril nos va a aplastar este cuadro es de comienzo del 29 1829 esta ilustración de Cushenham que muestra las industrias que van atacando al campo o sea la idea de que la industrialización se va a comer digamos a la verdadera Inglaterra y aquí van a surgir entre otros teóricos como en el fondo Raskin que va a ser antiindustrial pero además va a ser el gran esteta el filósofo del arte que va a inspirar a esta generación y que obviamente son todos antiindustriales pero ser antiindustrial era como el Quijote contra los molinos solo que ahora contra el ferrocarril aquí aparece Raskin peleando con el ferrocarril con un cuchillo de mesa con un cuchillo de mesa no es menor o sea esto no es posible obviamente que ellos van a ser los primeros y por eso van a tornarse socialistas en criticar que este cambio ha segmentado a la sociedad en wealthy and poor así se llama este cuadro y el foco romántico va a permanecer miren aquí esto es Turner esto es el comienzo de Turner ya se ve este romanticismo esto se llama Aníbal cruzando con los elefantes uno tiene que detenerse va a empezar a ver a Aníbal cruzando pero aquí uno ve la tormenta lo sublime esto ya se los mostré otra vez la crítica industrial es más aquí uno ve a un Turner pintando como clásico ¿y por qué Turner? porque Turner tenía escuela increíble desde súper chico estuvo en la Royal Academy sabía pintar increíble él va a mutar hacia este impresionismo pero cuando él viaja a Italia quiere hacerle un homenaje a los pintores del renacimiento en particular a Rafael Sancio y pinta desde el Vaticano este cuadro y ahí pone a la Madonna en la Mera Grana de que se alcanza a ver ¿qué es esa? es un homenaje por eso dice si yo también puedo pintar así esa es la diferencia entre los modernos de hoy día y Turner que llegó a ser súper moderno o sea Turner tiene un final que parece arte contemporáneo hoy día pero Turner si tú lo decías y pinta clásico lo podía hacer perfectamente tenía escuela y este para pintar ese cuadro este cuadro Turner se va va a empezar una tormenta increíble y Turner dice esto es lo que yo necesito él quería pintar tormentas estaba obsesionado con las tormentas y se va a ir a un barco y se va a amarrar en un mástil y va a vivir la tormenta le vino una pulmonía que casi se muere no se murió y después pintó eso eso es la tormenta eso ya lo vimos miren esto aquí vean lo místico el sol acuérdense el concepto de Blake cuando ves el sol ves un círculo amarillo no veo miles de ángeles esto es el sol se va a obsesionar Turner al final con la luz y aquí también el sol y Dios es creyente está claro Ruskin va a tomar lo mismo de alguna manera él es teórico pero también dibuja se va a obsesionar con lo medieval va a viajar a Venecia varias veces y va a teorizar sobre el gótico él era celebrity around the world todo el mundo lo conocía y era lo más conocido que podía existir o sea Ruskin es el que va a escribir los grandes y va a poner a Turner entre los grandes Sir Charles Barley va a ganar el proyecto de House of Parliament y obviamente que el neogótico ya se va a instalar ahí está de House of Parliament y efectivamente ha demostrado que se convirtió no solo en el ícono sino que es de una belleza impresionante ahora están gastando una cantidad de plata para poder arreglarlo y porque se está hundiendo entonces para que no se termine de hundir pero sin duda es considerado una joya y esta es la obsesión por la edad media de este periodo no solamente Barry sino que Barry va a trabajar con Pugin Pugin va a proyectar lo que es el Big Ben como Pugin va a hacer todos los exteriores los detalles y los interiores de House of Parliament no el proyecto arquitectónico prometedal y Pugin es un arquitecto que adora la edad media y que estudiando la edad media se va a terminar convirtiendo en el catolicismo esto es Pugin esto es Pugin él hacía muebles al principio también estos son todos muebles de Pugin y estos son proyectos de Pugin y también era arquitecto él va a empezar a hacer vitrales nuevos en el fondo para el siglo XIX que esto es lo que va a heredar posteriormente House of Parliament William Morris perdón esto que está aquí son los famosos Teal de Pugin los Teal en el fondo son las baldosas que va a empezar a hacer Pugin copiándole a la edad media y que después William Morris va a hacer lo mismo estos son todos libros de Pugin estos son diseños de Pugin estos son los Teal y esto todo miren por favor el detalle es Pugin uno no lo ve tan de cerca sería increíble esta es la ciudad ideal para Pugin todas las agujas van hacia el cielo esa es la ciudad ideal esta es la ciudad ideal y esta es la ciudad industrial es anti industrial obvio proyecta un montón de edificios otros edificios que también proyecta Pugin ideas que en el fondo un poco para que vean que lo neogótico se empieza a instalar él dice que esta capilla tiene dignidad y que esta capilla no tiene dignidad él además es súper crítico estos son los pisos de Pugin cuando uno va a dejar sus parlamentos o sea todo el detalle hasta las manillas una cosa impresionante entonces estos son pisos de Pugin 1851 es el año de la exposición universal y a Pugin le piden que haga un pabellón medieval este es el pabellón medieval de la exposición entonces el arte todo esto se inmueve para que vean que todo esto no es solo literatura los artistas Maddox Brown empieza a pintar bucólico ¿por qué? porque la revolución industrial nos está quitando esto esto es lo que tenemos que mirar el campo vuelve a pintar el campo entonces estos dibujos del campo en este periodo no son por casualidad tienen una intención política lo religioso Maddox Brown va a pintar el lavado de pie lo religioso acuérdense que son románticos entonces van a mirar lo religioso pero no solo lo socialista va a pintar el pabellón de Manchester con los obreros que tienen una dignidad ¿ya? la idea también miren aquí Maddox Brown la crítica también esto es este cuadro en el fondo se llama la última mirada en el fondo de Inglaterra ellos van a emigrar la mirada perdida ella tiene un susto miren aquí hay una manito ahí adentro hay una guagua se van con una mano por delante una por detrás no saben a qué van qué susto ¿o no? sí los pre-rafaelitas van a surgir aquí Dante Gabriel Rossetti es uno de los del grupo que además tenía un hermano que era poeta la hermana de la poeta el hermano era en el fondo intelectual y publicaba en una revista era una familia intelectual y obviamente que van a empezar a mirar él va a mirar a Keats como en el fondo fuente de inspiración y va a pintar en el fondo de los poemas de Keats varios cuadros va a sacar una lista así van a partir los pre-rafaelita Rossetti va a hacer una lista de los llamados de immortals los inmortales que en el fondo aquellos que hay que mirar entonces en la lista la puse tal y cual cuatro estrellas Jesucristo tres estrellas Shakespeare y el autor del libro de Hop vamos a ver por qué pintan lo que pintan dos estrellas Homero Dante Alfred de Greta es el Chaucer Leonardo da Vinci Lander Tackeray Goethe Washington Keats Shelley Browning o sea los románticos una estrella Tennyson Elizabeth Barrett voy a mencionar y aquí los en el fondo de la época del renacimiento Fran Angélico Boccaccio Rafael Padua y sin estrella que ellos los van a llamar manieristas entonces se van a constituir como una hermandad de pre-rafaelitas es decir nosotros somos un grupo de amigos vanguardia que vamos a pintar el arte anterior a Rafael Sancio se van a mirar al lado medio básicamente de Rafael Sancio para adelante no nos interesa porque eso es manierismo este es el arte que nos interesa entonces el primer cuadro que saca Rossetti es esto que se llama La infancia de la virgen y aquí vemos los primeros cuadros de este periodo y aquí vemos a otro de la hermandad que se llama en el fondo Millet y Millet que era considerado un genio Raskin lo consideraba un genio era el niño prodigio de la Royal Academy y que era el único que tenía más plata dentro de la hermandad va a poner su casa para la primera junta y el otro va a ser William Holman Hunt y Dante Gabriel Rossetti que son el grupo también se va a integrar el hermano de Rossetti que tenía esta revista que sacó como cuatro números y después murió la revista pero en el fondo la intención estaba así que Michael Rossetti también va a estar y la Cristina Rossetti que es la poeta que también está en este momento este es el cuadro que aparece con Millet medieval y miren por favor el nivel de de los detalles ¿ya? este cuadro va a sacar Rossetti se llama Echen Sila Domina una anunciación o sea teníamos anunciaciones en cantidad en la época del renacimiento ¿cuántas anunciaciones hay entre medio después? no tantas vuelve lo religioso a aparecer ahí está el ensayo en el fondo y obviamente que aquí va a escribir bueno poemas también Ruskin va a encontrar que son fabulosos y es más ellos se van a empezar a acercar a Ruskin y Ruskin va a decir en una carta porque es más la crítica va a encontrar siempre en las vanguardias la crítica encuentra que son lo peor la crítica va a encontrar que son últimos y Ruskin va a decir este grupo llamado los pre-Rafaelita va a ser probablemente uno de los movimientos artísticos más importantes generados en esta isla o tal y cual esto pinta Millet que es en el fondo la infancia de Jesús y que Charles Dickens indignado va a decir que como se le ocurre pintar a la sagrada familia como si fueran unos campesinos irlandeses esa es la crítica Millet la novia esto es el ensayo del cuadro más famoso de Millet Ofelia Ofelia este se llama Mariana otra vez medieval pero esto es una crítica a la sociedad victoriana ojo este también esta es una crítica a la sociedad victoriana porque como les dije yo la semana pasada él pinta a Ofelia con la boca abierta en el río ahogada se encontraban prostitutas ahogadas permanentemente en el río aquí él toma el supuesto de que Ofelia se vuelve loca porque ya se había entregado a Hamlet y cuando Hamlet no la acepta o más bien la rechaza ella decide suiciarse esto también esto es una crítica a la mujer victoriana ¿qué hacía algo todo el día bordaba todo el día ella estaba bordando también haciendo alguna actividad manual pero fíjense que ella se paró y le duele la espalda esto no es solamente una crítica industrial aquí hay otra crítica más es una crítica a la situación de la mujer que ya van dos ya migré va a ser y es más miren aquí para afuera la naturaleza se mete para adentro es como que continuara esta aquí la naturaleza en el fondo este cuadro se llama Un Hugonote esto es antes de la matanza de San Bartolomé él le dice que se va a ir y ella le quiere poner la huincha en el brazo porque los que se ponían la huincha en el brazo eran los católicos para no matarlo y él le está diciendo a ella en el fondo se la está sacando si ven no no me la voy a poner así que esto esto sigue romántico este es el adiós porque hoy voy a morir va a pintar a Ruskin Ruskin tenía una señora que era la Effie Gray con quien se había casado llevaban 5 años de matrimonio y el matrimonio no se había consumado Effie Gray estaba realmente desesperada Ruskin era brillante pero era más raro que gallina con diente y efectivamente va a contratar a Millet para que se vaya a vacaciones con ellos y le va a pintar este cuadro y los dejaba solos la intención de Ruskin era que algo pasase y entonces acusar a Effie de este romance y expulsarla sin embargo me quedo ahí todavía no va a pasar nada y es más Effie se va a enamorar de Millet eso sí va a pasar Millet se va a enamorar de Effie eso va a pasar y entonces ella ya no sabe qué hacer y ella valientemente va a decidir acusar que el matrimonio no está consumado le van a hacer un examen va a ser escandaloso se va a anular el matrimonio ella se va a ir a Escocia por un año para que no parezca que esto fue por su relación con Millet y después de eso se va a casar con Millet y van a tener ocho niños y van a ser felices para siempre y eso no es romántico lo otro habría sido romántico William Holman Hunt también El campo aquí otra vez Holman Hunt Rossetti este Holman Hunt también se llama El despertar de la conciencia este cuadro también otra vez la crítica a la situación de la mujer ella es pura buena está vestida de blanco pero por cinco minutos más no más porque él miren la cara de él por favor una cosa ella es pura y buena pero en cinco minutos más ella no va a ser pura y buena y en la sociedad victoriana mancillada ya no sirven de nada así que los pre-Rafaelita van a ser ahí está Dante Gabriel Rossetti si no lo han visto esta serie por favor veanla se llama Desperate Romantics y Adrian Turner que ahora lo tenemos de Paul Dark que está extraordinario que este era jovencito todavía pero esta serie está extraordinaria muy muy buena es más Adrian Turner es demasiado hermoso va a ser Rossetti porque Rossetti claro ahí se pinta él se va a casar con Elizabeth Zidale que es la modelo de Millet en Ofelia la que está en el río y se va a casar con ella va a ser infiel toda la vida con ella ella lo va a pasar pésimo ella va a ser adicta al laudo no van a tener una guagua que van a ser muerte después ella se va a suicidar una cosa tremenda ella también pintaba así que esa es Elizabeth Zidale y obviamente que Dante es una de las grandes inspiraciones la muerte de Arturo o sea todo lo medieval hacer lo que van a mirar y un poco para que vean aquí algunos cuadros va a mostrar este es el Dante Gabriel Rossetti inicial que de hecho es mucho mejor y aquí ven otra vez a Millet esto también es lo mismo fíjense que aquí nosotros vemos aquí el río esta mujer está al lado del río ya aprendieron ustedes esto si una mujer al lado del río ¿qué es? prostituta el cordero chivo el cordero el chivo expiatorio ella él la viene a rescatar esto todo se interpreta en ese minuto Rossetti el santo grial esto ya lo había mostrado y este es el cuadro que va a pintar Rossetti que se llama Beata Beatrice cuando muere Elizabeth Zidale o sea Elizabeth Zidale después de que él fue infiel de que fue de todas las cosas él llega a la casa y la encuentra muerta sobre dosis de laudano y ahí él se da cuenta que la quería inmensamente que la quería profundamente y no quiere entregar el cuerpo por varios días y la pinta y esto es lo que pinta así que este cuadro el modelo es Elizabeth Zidale muerta y la pinta con una flor de amapola este pájaro le trae una flor de amapola ella murió de sobredosis de laudano no solo eso él era poeta cuando la entierra la están enterrando los amigos no pueden creer esta situación él tira sus poemas adentro de la tumba y todos dicen oh él la quería porque él era medio narciso se creía bueno pasan varios años varios años y entonces alguien le dice uy tus poemas bueno es que en realidad no nunca los publiqué abre la tumba saca los poemas y los publica no si Dante Gabriel Rossetti es un caso voy a hablar de Dante Gabriel Rossetti en específico porque esto si que tiene harto sabor es más Dante Gabriel Rossetti va a ser perseguido por dos cabros jóvenes que son William Morris y Edward Burne-Jones ellos van a pedir para que les enseñe así que se van a hacer amigos y esto van a ser la camada siguiente los Burne-Jones están en la casa en el fondo de los Burne-Jones que van a compartir más bien de los Morris porque William Morris que era socialista va a concebir un camelot donde va a tener áreas para que vivan cada uno y vivan todos juntos y además cuando él se va a Islandia él estaba casado con Jane Morris que es esta se va a Islandia le pide a Dante Gabriel Rossetti que le cuide a su mujer se la cuida cantidad con eso se los digo todo o sea no aquí esto esto si que tiene historia así que la charla de Rossetti no se la pierdan porque ahí voy a sacar todo el problema que es más o sea ustedes se mueren la realidad supera la ficción bueno esto es Burne-Jones esto se llama Merlín y Nimue miren lo que pinta esto se llama The Golden Stairs esto está en la Tate esta es la leyenda de Perseo uh esto me fascina esto se llama Los Ángeles de la Creación o sea yo encuentro que esto no tiene palabras ya son los siete días aquí puse cuatro pero están los siete días ya de la creación divina esto es más Tolkien va a ir a una exhibición de Burne-Jones que lo va a marcar profundamente cuando Tolkien describe la marcha de los elfos es eso una belleza esto se llama La Rueda de la Fortuna bueno muestro algunos muchos de los que más me gustan este es mi pintor favorito o sea yo esto si que muero esto se llama Deep in the Sea y a ella sirena se lo lleva a él a las profundidades este es el cuadro que está en Puerto Rico que yo les dije que es la muerte del rey Arturo no solo pinta hace vitrales estos son algunos de los vitrales hace mosaico los mosaicos de Burne-Jones están en la iglesia en Roma que se llama la iglesia en el fondo americana así la llaman pero se llama en verdad está San Pablo intralemuro porque hay dos San Pablo el San Pablo extralemuro que es donde está en el fondo murió supuestamente San Pablo y está el intralemuro que es este donde están los mosaicos de Burne-Jones a mi me costó porque tengo un taxi y digo lléveme a San Pablo a intralemuro no tenía ni la menor idea así que pero efectivamente ahí están los mosaicos de Burne-Jones tapices este es el tapiz del grial que ya lo vimos en la primera clase todo esto es Burne-Jones no solo Burne-Jones Waterhouse esta es The Lady of the Shallot The Lady of the Shallot es un poema escrito por Alfred Tennyson o sea los románticos siguientes van a escribir sobre la leyenda artúrica es más Tennyson va a escribir The Idis of the King y va a retomar el tema artúrico así que lo artúrico va a estar tremendamente de moda miren aquí Waterhouse pinta a una sirena tienen que pensar en la historia del arte antes de esto no hay esto a mí Waterhouse me raya Boreas Windflower no solo Waterhouse Edmund Blair Leighton esto es la despedida la idealización de la Edad Media la idealización de la Edad Media y de la mujer jamás una mujer habría ordenado a un caballero imposible esto es una idealización decimonónica no solo los ingleses para que vean que esto es así Wagner le va a poner música a todo el ciclo del ring y va a reescribir todo en el fondo tomando la saga de los bolzungas y el anillo de los nivelungos va a reescribir la historia en su en el fondo tetralogía del anillo y va a crear lo que él va a llamar el arte total eso es lo que hace Wagner Wagner pretende llamar a todos los sentidos y por eso cuando uno va a una obra de Wagner uno termina agotado yo sueño con ir a Pairot y ver el ciclo completo pero para quedar exhausta eso es lo que hay que hacer esa es la idea ahí está las Valkirias en el fondo del ciclo del rey ahora termino con los libros solo para mostrar la influencia en el fondo de Milton no solo en los románticos sino que en los románticos y en los victorianos propiamente tal Milton va a calar muy oro y por lo tanto Milton y toda esta metafísica del romanticismo esta pregunta interna nos abandonó Dios hay Dios porque de ahí partimos porque entendamos que aquí hay una pugna entre los light y los dark romantics con Dios o sin Dios pero en todos los casos estamos solos esa es la pregunta porque si Dios es con Dios igual nos dejó igual tenemos una responsabilidad ¿cuánto es esa responsabilidad? o sea las preguntas que abre Milton son las que van a hacer eco durante todo el siglo XIX y que finalmente en la elección del mundo sin Dios van a llevar a lo que dice Chesterton cuando el hombre deja de creer en Dios cree en cualquier cosa y cuando uno entiende los horrores del siglo XX y mira los horrores del siglo XX no los entiende sino hasta que se mete en el pensamiento del siglo XIX y eso es por eso Milton es tan profundo pongo algunos libros en castellano bueno el de Isaac Berling que está en castellano no es tan fácil porque él es como intelectual profundo pero si ahí hay un tema bien importante que Berling plantea de que no hay cultura alemana y no hay intelectuales importantes alemanes sino hasta el nacimiento de un nacionalismo y del movimiento romántico y que si hubo intelectuales importantes en todos los países incluidos él dice incluidos diciendo así incluidos Inglaterra como diciendo también los ingleses y que el romanticismo va a calar muy fuerte y eso va a implicar que los principales intelectuales del siglo XIX a nivel filosófico sean todos alemanes entonces estos dos hablan de el espíritu la odisea del espíritu alemana y de los románticos británicos bueno puse dos aquí el de Oxford que habla en general y aquí puse el de Cambridge yo siempre pongo los dos porque considero que pero del romanticismo inglés si me preguntan a mí más que leer de teoría lean las obras eso es lejos lo más interesante espero no haberlos aburrido ¿no?